Ustedes saben que en los últimos días, a partir del domingo, sábado, domingo, empezaron a circular con mucha insistencia versiones de distintas alianzas que nunca se habían acordado antes, entre distintas corrientes políticas, entre distintos precandidatos actuales. Inclusive se llegó a hablar de que debía haber un solo candidato por la oposición. Y la verdad que esto lo que hizo fue un poco borronear un documento que se había dado el viernes, firmado por todos los precandidatos presidenciales, y que fue muy importante desde el punto de vista institucional. Ese documento tenía el mérito de que estaba firmado por tres personas que nunca habían firmado nada juntos. Elisa Carrió, Mauricio Macri, Eduardo Duarte. Nunca habían firmado juntos nada. Sin embargo, ahí estaban los tres juntos. Con una defensa casi dramática de la democracia y de las instituciones de la democracia. Hablaron de la libertad de expresión, hablaron de lo que le pasa a la justicia, que el gobierno no cumple sus resoluciones. Pero inmediatamente estas versiones, ya más electorales, borronearon y escondieron este documento, digamos, para hablar de versiones que realmente son de difícil cumplimiento. Porque así como estos tres dirigentes, Carrió, Macri, Dualde, estuvieron juntos firmando un documento, no van a estar nunca juntos en una alianza electoral. Entonces me parece que lo que hay que separar son las dos etapas. Una etapa es la de la firma del documento institucional, que es muy importante. La otra etapa es una etapa de distintas coaliciones, no va a haber una sola opositora. Distintas coaliciones opositoras, donde algunos van a estar y seguramente muchos no van a estar juntos. Y se irán, digamos, de los firmantes, se irán a hacer sus propias agrupaciones. Pero, digamos, hay que separar lo puramente electoral de lo importante desde el punto de vista institucional.